Bueno, pues la pretemporada la verdad que está yendo bastante bien, tenemos un equipo ahora más o menos perfilado de unos 19 remeros con dos patrones y la verdad que salvo el contratiempo que tuvimos en febrero, que no pudimos salir al mar durante un mes, que bueno, aprovechamos para hacer trabajo más físico en casa, estamos aprovechando bien los días de agua y la relajación un poco de las medidas de restricción. Bueno, pues yo al equipo lo veo motivado, lo veo preparado, somos conscientes de que tenemos un equipo quizás un poco justo a nivel de rendimiento, pero creemos que podemos llegar a dar un buen nivel y si damos con la tecla y con la remada adecuada, podremos estar peleando con estos rivales directos. Pues el objetivo de la temporada siempre en un primer momento es la salvación, lógicamente, no esperamos otra cosa que conseguir mantener la categoría otro año más y todo lo que podamos conseguir a partir de ese objetivo para nosotros sería ya un regalo. Pues la verdad que este año es un poco atípico a nivel de competiciones de invierno, no tenemos muchas referencias, la única que tenemos es la referencia del descenso de Orio, que es una regata un poco especial por el formato en que es y el momento en el que se desarrolla y bueno, tanto Zaraz como Ondarroa les vio a un buen nivel. Aquí en Galicia con Cabo y con Tirán apenas hemos tenido ninguna referencia, más en botes cortos que lo que es en la trainera, pero bueno, creo que podemos estar peleando con ellos. ¡Gracias!